Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Evelyn. El tema que vamos a ver es límite. Lo primero que debemos saber es que existen siete indeterminaciones, las cuales son las siguientes. Vamos a ver un ejemplo de la primera indeterminación, para que vayan entendiendo el tema. Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar el valor de 1 en las x. Esto se lee de la siguiente manera, límite de cuando x tiende a 1. Vamos a reemplazar, lo cual queda 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos 1. Esto es igual a 0 sobre 0, presenta una indeterminación. Cuando el límite presenta una indeterminación, lo que debemos hacer es salvar el límite. ¿Cómo vamos a salvar? Tienen que tener en cuenta que los límites que no tienen raíz se pueden salvar aplicando factorización. En este caso vamos a aplicar diferencia de cuadrado. Copiamos de la misma manera, x cuando x tiende a 1, x-1, 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 x-1. Aquí por lógica simplificamos. Ahora, copiamos de vuelta, límite cuando x tiende a 1, x-1. Bueno, reemplazamos, 1 más 1, 2. Aquí vamos a ver el segundo ejemplo. A este ejercicio lo vamos a resolver por el producto de conjugado. ¿Cuál es el producto de conjugado? a más b por a menos b, lo que es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Tengan en cuenta eso. Este ejercicio, lo que vamos a aplicar, siempre se resuelve en raíces y con dos términos. Aquí tenemos dos términos. La parte del numerador. Al límite lo copiamos de la misma manera. Y aquí multiplicamos. Agregamos el producto de conjugado. Del numerador. Pero con su signo contrario. Si acá está restando, aquí aparece sumando. Y aquí está el primer paso. Para el segundo paso lo que vamos a hacer es aplicar las operaciones. El límite copiamos igual. Lo de arriba quedaría x menos 1 esto al cuadrado ¿Por qué aplicamos al cuadrado? Porque la raíz de x por la raíz de x es lo mismo que decir la raíz de x al cuadrado. únicamente en esto y acá sería 1 por 1 1 menos por más menos aquí simplificamos se va al cuadrado se va a la x por lo tanto queda límite de x cuando tiende a 1 de x menos 1 sobre la multiplicación de abajo de x menos 1 por la raíz de x por la raíz de x más 1 bien ahora simplificamos el x menos 1 con el x menos 1 y queda límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre la raíz de x más 1 si reemplazamos el 1 en x queda como un medio vamos a resolver el ejercicio b lo que debemos hacer es reemplazar el menos 2 en todas las x directamente vamos al denominador ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta a simple vista reemplazamos la x menos 2 más 2 es igual a 0 esto ya es una indeterminación directamente vamos a salvar el límite a este ejercicio lo que debemos aplicar es el trinobio el cual es el siguiente para resolvemos a copiar el ejercicio bueno esto ya lo vieron en la secundaria la mitad de g al cuadrado es x y aquí simplemente es 1 aplicamos x menos 1 disculpen porque siempre uno es negativo y el otro es positivo y el x más 2 si ahora reemplazamos en el límite el límite lo copiamos tal cual límite cuando x tiende a menos 2 quedaría en x menos 1 x más 2 sobre x más 2 acuérdense que esto dio una indeterminación porque al reemplazarlo nos dio 0 aquí simplificamos lo cual quedaría límite de x cuando tiende a menos 2 de x menos 1 reemplazamos es igual a menos 3 y así concluye el ejercicio vamos a proceder con el siguiente ejercicio bien vamos a reemplazar el 0 en las x ya por lógica nos damos cuenta que este ejercicio es igual a menos 1 sobre 0 menos 2 sobre 0 lo cual es igual a infinito menos infinito bien esta es una indeterminación y debemos salvar el límite de que manera copiamos igual vamos a buscar el valor común en ambos miembros o en este caso podemos copiarlos a ambos multiplicados y resolvemos x dividido de x queda 1 entonces quedaría 2x por el primer miembro menos el 2x con el 2x se van queda x por el segundo miembro ahora lo que debemos aplicar es la distributiva copiamos igual límite y empezamos a distribuir quedaría 2x al cuadrado menos 2x menos vamos por paso 3x al cuadrado menos 2x lo de abajo copiamos igual o lo pueden multiplicar directamente que quedaría 2x al cuadrado volvemos a aplicar el límite y ahora copiamos igual el primer miembro como hay un signo negativo lo de adentro todo cambia bien acá podemos ver que podemos simplificar el 2x con el más 2x porque uno es negativo y el otro es positivo y quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 2x menos 3x es igual a menos x al cuadrado si ustedes suman restan en este caso 2 menos 3 menos 1 el x al cuadrado igual sobre es decir bien aquí podemos simplificar lo cual ya no hace falta de reemplazar porque quedaría menos 1 medio este ejercicio lo podemos resolver aplicando factor común límite cuando el x tiende a 2 sacamos el factor común del x dentro de la raíz quedando x menos 2 lo mismo podemos hacer en el denominador sacando la raíz sacando x como factor común queda x al cuadrado menos 4 aquí podemos simplificar todo esto queda en la raíz quedando cuando el límite de x tiende a 2 x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4 todo esto en raíz acá ya podemos reemplazar pero a simple vista no va a dar 0 sobre 0 lo cual es una indeterminación entonces debemos seguir factoriando límite de x cuando tiende a 2 podemos aplicar una diferencia de cuadrado el cual quedaría todo en raíz x menos 2 sobre x menos 2 por x más 2 simplificamos quedaría x cuando tiende a 2 de 1 sobre x sobre x más 2 todo esto en raíz y si reemplazamos nos da 1 sobre 4 todo esto en raíz lo cual es igual a 1 medio todo esto en raíz 2 Gracias.